Dije Aventura Superhéroes Argentinos de la Educación Digital ¡Sí! ¡Lachis! ¿Y les gustó el juego que inventé? ¡Sí! ¡Es recontra divertido! ¿Cómo se te ocurrió la idea de ser un celular que tiene que atrapar caritas? Es que... ¡Me encantan las caritas! ¿Puedo jugar un rato? Solo los jugué una vez ¡Cuando pierda te dejo! ¡Wow! ¿Y ahora puedo jugar? Sí, en un ratito Estoy en un problema Quiero jugar, pero mi turno no llega ¿Por qué ninguno de los dos pierde? ¿Qué hay de parecido en ambos casos? Atrapan todos los emojis ¡Y son muy buenos jugando! Cada vez que cazan un emoji, ganan energía ¡Claro! Así ninguno va a perder A este juego le está faltando algo ¿Pero qué? ¿Cuánto tiempo voy a tardar en encontrar la solución? ¡Eso! ¡El tiempo! ¡Tengo una idea! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Hay que ir a la escuela? ¿Qué hora es? La hora de hacer que este videojuego sea mucho más divertido Y podamos jugarlo todos ¿Qué les parece si ahora tienen que alcanzar los emojis antes de que se acabe el tiempo? ¡Buena idea! ¿Podemos ayudarte? ¡Claro! Tres programadores piensan mejor que uno ¡Esta es una nueva misión para los Dijihéroes! ¡Dijichico! ¡Dijichica! ¡Súpertables! ¡Sí! Vamos a incluir sensores en nuestro videojuego Algunos nos permiten registrar dónde están los personajes Y así modificar y determinar sus posiciones Otros sensores relacionan la información entre los distintos personajes para hacerlos interactuar Podemos, por ejemplo, hacer que se persigan ¡Achapa! ¡Achapa! También detectan los sonidos y nos permiten usarlos en la programación Y por último, sensores que nos permiten programar el tiempo Como el cronómetro Este sensor es el que necesitamos para nuestro juego ¡Claro! Usando el cronómetro podemos programar el juego para que se acabe después de un tiempo determinado Así podemos jugar todos Y el ganador será el que más emojis junte ¡Tiempo terminado! Ahora sí es mi turno ¡Lo logramos! ¡Un nuevo Divida Sabido Resalto! ¡Tenemos un mensaje de Rayo Beat! ¡El juego que crearon es lo más, chicos! ¡Yo también inventé uno! ¿Se los mando? ¡Sí! ¡Espérenme! ¡Dale, dale, dale! ¡Se descargó! ¡Segura que es un juego re... repleto! Es un juego con muchos personajes Lo que falta es organizarlos y ordenarlos un poco ¿Me ayudan a terminarlo? ¡Claro! Para que no aparezcan todos los personajes juntos Podemos ordenarlos en capas Es decir, en distintos planos Algunos pueden estar adelante y otros atrás ¡Yo estoy en una capa! ¡Nosotras en otra! También tenemos que pensar cómo se van a relacionar entre ellos Pueden actuar en conjunto Actuar solos O interactuar entre ellos ¡Incluso! ¡Hablar! ¡Ahora sí! ¡Mi juego interactivo es genial! ¿Juego interactivo? Sí, interactivo Porque cuando jugamos Nuestras acciones y decisiones Generan cambios en el juego ¡Claro! Somos nosotros los que hacemos click Para que comience el juego Y también somos nosotros Los que usamos las flechas del teclado Para hacer caminar a los personajes Para un lado o para el otro ¡Exacto! Existen muchas posibilidades de interacción Hasta podemos usar la cámara web Y el micrófono Así el juego puede comenzar Por ejemplo Cuando hacemos un sonido O un movimiento ¿En serio? ¿Cómo se hace? Un sensor puede detectar sonidos Que usaremos luego en la programación Podemos por ejemplo Indicarle a un personaje Que salte al escuchar un aplauso ¡Jujú! En nuestro caso El micrófono Funcionará como sensor de sonido ¿Y? ¿Quién quiere probar mi superjuego? ¡Nosotros! Rayo Beat programó al personaje del juego Para que responda a la voz del jugador Si el jugador dice Saltar Saltar ¡La cibertrucha salta! ¡Ja! ¡Lo logramos! ¡Un nuevo disc descubrimiento! El jugador dice ¡No! ¡No! ¡No!